Lo más importante que teníamos que hacer hoy era hacer un buen partido y no perder el enfoque que podía ocurrir producto de la buena victoria en Santa Cruz. Sin embargo el equipo por muchísimos pasajes fue superior, tuvo contundencia, jugaron bien los que arrancaron, entraron bien los que ingresaron luego. Me parece que la cabeza funcionó bien y cuando la cabeza del futbolista funciona bien, se vive en noche como la de hoy. El profesor superó con autoridad al conjunto de Royal Party. ¿Cómo avecina el par de compromisos que tiene ante Palpaflor el sábado primero y después en tres semanas? Bueno, acabamos de terminar una serie de antemano muy compleja y con una contundencia importante que por ahí, sobre todo por el primer partido, habiendo venido de un viaje largo y demás, no parecía tan lógico, sin embargo el equipo tuvo una muy buena actuación en Santa Cruz primero y pudo repetir a partir de su convicción y su no conformismo. Una vez consumado esto ya tenemos que empezar a pensar obviamente en lo que viene y lo que viene es Atlético Palmaflor, que eliminó de justa manera, diría, por el trámite del juego, más allá de la definición, por penales a Always. Y bueno, tanto ellos como nosotros estamos entre los cuatro mejores equipos del torneo, así que ni para ellos ni para nosotros va a ser fácil. ¿Cómo vea su futuro rival? ¿Cómo lo analiza en esta previa al partido? Bueno, me gustaría hablar un poquito más del partido de hoy. Ya tendremos tiempo de hablar de Palmaflor, creo que todas las preguntas apuntan a lo que viene. Sin embargo, quisiera resaltar y destacar una vez más la buena actuación del equipo, el crecimiento del equipo hacia una buena cantidad de partidos, el buen rendimiento de todos y cada uno de los que toca participar y seguramente, así como para nosotros será difícil lo que viene, para nuestro rival también. Noel Estinosa, el derribador, profesor, ¿cómo analiza el rendimiento de Richard Gomez en la defensa? Bien, correcto, sobrio, responsable. Hablaba con Richard que el partido del otro día era previsible que le hiciese un buen partido producto de, bueno, de no venir jugando, de que a veces cuando tenés una oportunidad así y más en un puesto que no es el tuyo, se te aprieta el cuerpo, por decirlo de alguna manera. Lo que él tenía que buscar era la confirmación de aquello hoy y creo que, ayudado por el resto de los compañeros, pudo hacer un partido correcto, ordenado y sobre todo inteligente a partir de las buenas decisiones que tomó. Está a tres escalones del título, ¿lo toma esta etapa como una revancha por lo sucedido el año pasado? No, la verdad es que no. Esta es una historia nueva, aquella creo que lo intentamos de todas maneras, con un final que yo describo como raro aquel partido y estoy seguro que con este grupo, independientemente de que podamos ganar o no un partido de fútbol, las cosas pueden llegar a ser diferentes. Gracias. 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 Gracias.